Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo Mira que alto esta el pasto Wow que alto No podemos saltarlo Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Pero podemos cruzarlo Solo hay que atravesarlo Swish 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 Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Mira hay una roca en el camino No que haremos No podemos saltarla No podemos saltarla Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Podemos rodearla Podemos rodearla Un paso, dos pasos, tres pasos Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo No, hay un río en el camino No, que haremos No podemos saltarlo No podemos saltarlo Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Ya se, tenemos que nadar Tendremos que nadar Splash, Splash, Splash Splash Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Oh mira, hay un camino muy estrecho ¿Cómo lo atravesaremos? No podemos saltarlo No podemos saltarlo Ni rodearlo Ni rodearlo Pero podemos pasar de a uno Podemos pasar de a uno Aprieta, aprieta, aprieta Lo logramos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Oh no, un tornado Con mucho viento No podemos rodearlo No podemos rodearlo Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Pero podemos atravesarlo Podemos atravesarlo Uh, 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 uh Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Mira el cielo Va a llover Apúrate, es una tormenta No podemos saltarla No podemos saltarla Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Vamos a lastimarnos Podemos mojarnos Ya no secaremos Sacúdete 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 Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Mira, un puente de madera Un puente movedizo No podemos saltarlo No podemos saltarlo No podemos saltarlo Ni arrastrarnos Vamos a lastimarnos Podemos atravesarlo Solo hay que ir con cuidado 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 Lo hicimos Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Una cueva Es muy oscura No podemos arrastrarnos Vamos a lastimarnos Ni saltarla Ni saltarla Pero podemos entrar Entremos Entremos Pit pa Pit pa Pit pa Un dragón vamos a buscar Un dragón vamos a buscar Tengo mi ropa de cazar Tengo mi ropa de cazar No tengo miedo No tengo miedo Espera, puedo sentirlo ¿Qué cosa? Tiene una cola larga Tiene una cola larga Una nariz caliente Una nariz caliente Dos cuernos muy filosos Dos cuernos muy filosos ¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Oh, no! ¡Es un dragón de fuego! Corre por la cueva Pit pa, pit pa Camina por el puente Cuidado, cuidado Corre por la lluvia Sacúdete, sacúdete Corre por el tornado Uh 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 Por el camino estrecho Aprieta, aprieta Nada por el río Splash, splash, splash Rodrea la roca Un, dos, tres Camina por el pasto Swish, swish, swish Corre hasta casa, abre la puerta, sube las escaleras, a tu habitación, cierra la ventana, abajo de la cama, eso dio miedo, nunca volveré a intentarlo. Quiero hablarte de mi auto, es rosa y me lleva a volar, por toda la tierra y la ciudad, ya nunca más quiero volver. Mi auto rosa es especial, porque mi automóvil puede volar, arriba y adelante, vamos ya, saluda a los autos que vienen y van, nunca llegaremos tarde, mi auto rosa, rápido va. Oh, como amo a mi auto, cuando lo manejo me siento genial. Zoom, zoom, aquí voy, en mi auto rosa voy, rosa y brillante no tiene igual, mi auto rosa te va a encantar. Zoom, zoom, mirenme, nunca me sentí así, el viento en la cara, voy a no voy, mi auto rosa que increíble que es. Quiero contarte de mi auto, me hace sentir sensacional, que rápido que es no lo igualarán, cuando llueve no se puede mojar. No importa lo que pase, siempre preparado está, eso es, siempre puedo manejar, con techo o no siempre me llevará. Como no amar a mi auto, todo lo imposible lo puede lograr, es difícil de creer, pero es verdad, mi auto es mi amigo, es la verdad. Zoom, 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 aquí voy, en mi auto rosa voy, rosa y brillante no tiene igual, mi auto rosa te va a encantar. Zoom, 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 mirenme, nunca me sentí así, el viento en la cara, voy a no voy, mi auto rosa que increíble que es. Quiero hablarte de mi auto, buena música puedo escuchar, cualquier canción puede tocar, podemos cantar y divertirnos. Nos acompaña todo el camino, tocando nuestra canción favorita, como una banda vamos a sonar, mi auto rosa es genial, nunca podría venderlo. Se transformó en mi amigo, cantemos otra vez esta canción, mi auto rosa nos va a acompañar. Zoom, 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 aquí voy, en mi auto rosa voy, rosa y brillante no tiene igual, mi auto rosa te va a encantar. Zoom, zoom, mirenme, nunca me sentí así, el viento en la cara, voy a no voy, mi auto rosa que increíble que es. ¡Chicos! Vamos a ver las siete maravillas del mundo. ¡Visitemos cada una! ¡Las siete maravillas del mundo! ¡Sí! Vamos a ver las siete maravillas del mundo. Primero la gran muralla que en China está. Es súper, súper larga y muy alta también. ¡Wow! La gran muralla de China es larga y muy alta. ¡Es increíble! En México se encuentra la chicheritza. Tiene miles de escaleras. ¿Los masas la nombraron así por la pizza? ¡Wow! Tiene trescientas sesenta y cinco escaleras como días en el año. ¡Qué gran maravilla! ¡Qué gran maravilla! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas del mundo! ¡Son todas especiales! ¡Las siete maravillas del mundo! Vamos a Jordania, al increíble Kasna. Lo construyeron con arena y se encuentra en Petra. Es un tesoro muy, muy antiguo, pero es tan maravilloso. Ahora vamos a Perú, donde está el Machu Picchu. Piedras y paredes. ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Las personas construyeron esto miles de años atrás? ¿Cómo lo hicieron? ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas del mundo! ¡Son todas especiales! ¡Las siete maravillas del mundo! ¡Siete maravillas del mundo! Vayamos a Brasil, a ver al Cristo Redentor. Es muy grande y muy alto, una estatua increíble. ¡Wow! ¡Es enorme! Vayamos para Roma, a ver el Coliseo. Un gran, gran estadio, para muchas personas. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas del mundo! ¡Son todas especiales! ¡Las siete maravillas del mundo! Volvemos a la India, a ver el Taj Mahal, construido por amor. ¡Wow! ¡Qué impresionante que es! ¡Sí! ¡Qué gran maravilla! ¡Ustedes no sabían, pero hay una octava maravilla! ¡Solo mira en el espejo! ¡La octava maravilla eres tú! ¡Sí! ¡Tú eres una maravilla de este mundo también! ¡Todos lo somos! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas! ¡Siete maravillas del mundo! ¡Son todas especiales! ¡Las siete maravillas del mundo! ¡Siete maravillas del mundo! Hay un caballo que vive en el agua Te preguntará si es real Correrá o nadará ¿Cómo hace para respirar? Vengo a contarte todo sobre mí Vengo desde lejos y no soy un pez Muy profundo en el mar Allí me podrás encontrar Vivo con todos mis amigos Nos gusta jugar y nadar también Ven conmigo, te llevo a nadar Busquemos criaturas en el mar Mira que hay ahí Saltando desde el agua Tiene cola y no es tiburón Es el señor del fin Envía su señal Silvando y haciendo clic Nada lejos y rápido Solo nunca lo verás Pues con amigos sale a nadar Los caballos de mar también son así Nuestros amigos nos acompañarán Envejecer juntos es lo que hacemos No es hermoso, muy hermoso Mira ahí otro amigo El cangrejo que elegante está En la arena suele caminar Hasta llegar al mar Para trabajar El cangrejo del lado va Diez piernas tiene para caminar Pone miles de huevos a la vez Por eso nunca se extinguirán Desde los dinosaurios Los cangrejos siguen naciendo Las criaturas en mar son de gran variedad Veamos que podemos encontrar Se hace tarde Ya hay que volver Como la pudimos perder La ballena azul Ay que grande que es Nunca verás Algo así Cuidemoslas No hay mucha allá Muy fuerte ellas Pueden gritar Como una casa Tan grande son Los pulpos son sus amigos Las ballenas pesan Como veinte autobuses Seguro comen Mucha comida Crecen hasta Treinta metros Podrían ser muy altos Si tuvieran pies Se preguntarán Qué podemos hacer La verdad Soy igual que tú Podemos comer Sin parar Me gusta esconderme Y jugar Un dato nuevo Que contar En la panza de mi padre Yo solía estar No me gusta El peligro Con mi camuflaje No me encontrarán Me alegra Habernos Conocido Espero que hayas Aprendido Hay mucho más Por aprender Espero que vuelvas Por aquí Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Llevo mi mochila Llevo mi mochila No tengo miedo No tengo miedo Mira, el pasto está muy alto Ajá De verdad está muy alto Lo pasamos por arriba Lo pasamos por arriba Lo pasamos por abajo Lo pasamos por abajo Pero podemos atravesarlo Debemos atravesarlo Swish, swish, swish ¡Lo hicimos! Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Llevo mi mochila Llevo mi mochila No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Oh no, hay un río en el camino No pasamos por arriba No pasamos por arriba No pasamos por abajo No pasamos por abajo No podemos atravesarlo No pasamos por abajo No podemos atravesarlo No podemos atravesarlo Splash, splash, splash Lo hicimos Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Pero podemos saltar por encima Pero podemos saltar por encima Saltemos por encima ¡Ja! 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 ¡Lo hicimos! Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Llevo mi mochila Llevo mi mochila No tengo miedo No tengo miedo Es un hermoso día Pero ha llovido Mira todo ese lodo No pasamos por arriba No pasamos por arriba No pasamos por abajo No pasamos por abajo Pero podemos atravesarlo Debemos atravesarlo Splosh, splosh, splosh ¡Lo hicimos! Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Llevo mi mochila Llevo mi mochila No tengo miedo No tengo miedo Mira hay muchas abejas Y ahí está su colmena Lo pasamos por arriba Lo pasamos por arriba Lo pasamos por abajo Lo pasamos por abajo Pero podemos rodearlo ¡Sí claro! ¡Vamos a rodearlo! Splosh, splosh, splosh ¡Lo hicimos! Hoy cazaremos un león Hoy cazaremos un león Llevo mi mochila Llevo mi mochila No tengo miedo No tengo miedo Mira un bosque Hay árboles muy grandes No pasamos por arriba No pasamos por arriba No pasamos por abajo No pasamos por abajo Podemos correr y atravesarlo Corramos para atravesarlo ¡Vamos a rodearlo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Vamos a rodearlo en silencio! ¡Sh! 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 Hoy cazaremos un león, hoy cazaremos un león, llevo mi mochila, llevo mi mochila, no tengo miedo, yo tampoco tengo miedo, mira, hay una cueva enorme, la veo, no pasamos por arriba, no pasamos por arriba, no pasamos por abajo, no pasamos por abajo, pero pudimos entrar, entonces entremos. Hoy cazaremos un león, hoy cazaremos un león, llevo mi mochila, yo también llevo mi mochila, no tengo miedo, yo tengo un poquito de miedo, está muy oscuro, siento algo, ¿qué es? Tiene dos orejas, tiene dos orejas, tiene pelo largo, tiene pelo largo, y dos dientes afilados, dientes afilados, oh oh, creo que es el león, ¡corre! ¡Saldamos de la cueva! ¡Clac, clac, clac! ¡Rodiemos al oso! ¡Shh, shh, shh! ¡Cordamos por el bosque! ¡Wush, ush, ush! ¡Cuidado con la colmena! ¡Shh, shh, shh! ¡De nuevo por el lodo! ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Saldemos sobre los troncos! ¡Ja, ja, ja! ¡Naremos por el río! ¡Splash, splash, splash! ¡Ahora por el pasto! ¡Suis, swish, swish, swish! ¡Entra a la casa! ¡Lieva la puerta! ¡Sube las escaleras! ¡A la habitación! ¡Debajo de las sábanas! ¡Uf! ¡Eso fue aterrador! ¡No lo volvamos a intentar! ¡No! ¡Los leones dan mucho miedo! Verde, la luz es verde Haz lo que debes hacer Verde, luz verde Ya puedes cruzar Verde, el color verde Mira hacia arriba Mira la luz Ya puedes cruzar A cualquier velocidad Antes de cruzar Recuerda que color mirar Amarillo, rojo, verde Debes recordar Siempre mirar Siempre mirar Amarillo, la luz es amarilla Te ves muy bien mirar Amarillo, la luz es amarilla Los autos están por parar Amarillo, el color amarillo Con cuidado debes mirar Cambiando las luces Deben estar Pronto otro color verás Antes de cruzar Recuerda que color mirar Amarillo, rojo, verde Amarillo, rojo, verde Debes recordar Siempre mirar Siempre mirar Siempre mirar Háblame, mono Háblame, mono ¿Qué puedes hacer? Puedo correr Puedo saltar Todos mis amigos Me pueden acompañar No creo poder zapatear Puedo cantar Tom, 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 tom Mira al mono Es tan gracioso Es tan lindo Dime, mono ¿Qué puedes comer? Como plantas y mucha fruta Todos mis amigos la comen también Galletitas y verduras Podemos cantar Tururururu Mira al mono Es tan gracioso Dime, mono ¿Cómo duermes? Puedo abrazar Puedo abrazar Y agarrar las manos Todos mis amigos Pueden abrazar Cuando estamos cansados Vamos a dormir Podemos cantar Bon, 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 bon Mira al mono Es tan juguetón Es tan juguetón Juega a la selva Que puedes jugar Puedo saltar De rama en rama Y con mis amigos salir a explorar Podemos nadar Y podemos jugar Podemos cantar Twin, 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 twin Mira al mono Es tan amigable Dime, mono ¿Qué sueles hacer? Puedo sentarme Y estar parado Todos mis amigos Me pueden acompañar La selva Juntos Podemos salvar Podemos cantar Wey, 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 wey Chau Chau Maraj Chau Ci L Com ar D espero B Vamos de aventura, me puedes acompañar Al mundo marino, a ver Delfines vos y yo Compramos las entradas, muy cerca hay que estar Junto a la pileta, bailando sin parar Mira, allá están los delfines en el agua Ya estamos preparados para verlos nadar Nadarán, nadarán, los delfines nadarán Nadarán, nadarán, es un show espectacular Nadarán, nadarán, no los dejes de mirar Nadarán, nadarán, vamos a saludar Agua te salpicarán cuando saltando estén Juegan con pelotas y aplauden cuando te ven Mueven sus cabezas y bailan contigo Buscan a su entrenador y le dan mucho amor Lanzan la pelota y vuela por el aire Juegan con sus colas y salpican por todas partes Nadarán, nadarán, los delfines nadarán Nadarán, nadarán, es un show espectacular Nadarán, nadarán, no los dejes de mirar Nadarán, nadarán, vamos a saludar Todos los delfines bailan sin parar Salta muy muy alto, casi que pueden volar Son super felices y super agradables Cuando te saludan se ponen a bailar Hacen splash y mojan el lugar Los delfines son geniales, los debemos cuidar Nadarán, nadarán, los delfines nadarán Nadarán, nadarán, es un show espectacular Nadarán, nadarán, no los dejes de mirar Nadarán, nadarán, vamos a saludar ¿Cuántas galletas hay en la despensa? Diez, veinte, diez, veinte ¿Cuántos caramelos hay en la despensa? Diez, veinte, diez, veinte Dime cuántas latas hay en la despensa? Diez, veinte, diez, veinte Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta Sesenta, setenta, ochenta, noventa Y cien, lo hiciste muy bien Es lindo aprender Vamos a contar la fruta que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar las verduras que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar las vallas que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta, sesenta Setenta, ochenta, noventa y cien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar las cajas de té Cincuenta, sesenta, cincuenta, sesenta Vamos a contar los días brumosos Cincuenta, sesenta, cincuenta, sesenta Vamos a contar las muñecas bonitas Cincuenta, sesenta, cincuenta, sesenta Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta, sesenta Setenta, ochenta, noventa y cien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar esos lindos bebés Setenta, ochenta, setenta, ochenta Vamos a contar preciosas margaritas Setenta, ochenta, setenta, ochenta Vamos a contar a esas lindas mujeres Setenta, ochenta, setenta, ochenta Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta, sesenta Setenta, ochenta, noventa y cien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar las cajas de colores Diez, veinte, treinta, cuarenta Vamos a contar niños en el parque Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta Vamos a contar gaviotas en la playa Noventa, cien, noventa, cien Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta, sesenta Setenta, ochenta, noventa y cien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Cuántas galletas hay en la despensa Diez, veinte, diez, veinte Cuántos caramelos hay en la despensa Diez, veinte, diez, veinte Dime cuántas latas hay en la despensa Diez, veinte, diez, veinte Vamos a contar de diez en diez Tómame la mano, lo haremos bien Del diez al veinte, diez, veinte Del treinta al cuarenta, treinta, cuarenta Cincuenta al sesenta, cincuenta, sesenta Setenta, ochenta, noventa y cien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar la fruta que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar las verduras que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar las vallas que compramos Treinta, cuarenta, treinta, cuarenta Vamos a contar de 10 en 10 Tómame la mano, lo haremos bien Del 10 al 20, 10, 20 Del 30 al 40, 30, 40 50 al 60, 50, 60 70, 80, 90 y 100 Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar las cajas de té 50, 60, 50, 60 Vamos a contar los días brumosos 50, 60, 50, 60 Vamos a contar las muñecas bonitas 50, 60, 50, 60 Vamos a contar de 10 en 10 Tómame la mano, lo haremos bien Del 10 al 20, 10, 20 Del 30 al 40, 30, 40 50 al 60, 50, 60 70, 80, 90 y 100 Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar esos lindos bebés 70, 80, 70, 80 Vamos a contar preciosas margaritas 70, 80, 70, 80 Vamos a contar a esas lindas mujeres 70, 80, 70, 80 Vamos a contar de 10 en 10 Tómame la mano, lo haremos bien Del 10 al 20, 10, 20 Del 30 al 40, 30, 40 50 al 60, 50, 60 70, 80, 90 y 100 Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a contar las cajas de colores 10, 20, 30, 40 Vamos a contar niños en el parque 50, 60, 70, 70, 80 Vamos a contar gaviotas en la playa 90, 100, 90, 100 Vamos a contar de 10 en 10 Tómame la mano, lo haremos bien Del 10 al 20, 10, 20 Del 30 al 40, 30, 40 50 al 60, 50, 60 70, 80, 90 y 100 Lo hiciste muy bien, es lindo aprender Vamos a pescar, peces a trapar Los veo nadar, te debes alistar La caña hay que agarrar, el anzuelo a preparar Ya lo puedes lanzar, prepárate a tirar Vamos a pescar, peces a trapar ¿Qué pasa si se mueve? Se nos va a escapar, vamos a bailar No importa si llueve ¡Shh! Silencio hay que hacer Se va a escapar La caña temblando está, tal vez un pez Será que tenemos aquí Hay una botella aquí ¡Ugh! Muy podrido está No lo pienso tocar Vamos a pescar, peces a trapar ¿Qué pasa si se mueve? Se nos va a escapar, vamos a bailar No importa si llueve Lo vamos a intentar una vez Más Creo que lo tengo ¿Qué es? ¡Guau! Con fuerza tira Ya lo puedes lograr Aquí tu premio está ¡Ay! ¡Qué felicidad! Vamos a pescar, peces a trapar ¿Qué pasa si se mueve? Se nos va a escapar, vamos a bailar No importa si llueve ¡Ja, ja, ja! ¡Me divertí mucho! ¡Oiga! Hoy es un día muy especial Hoy cumpleaños mi abuela Decoremos todo el lugar Con globos y luces y papeles de colores Globos de colores, qué lindos son Decoremos, ¡ay qué diversión! Brillos y colores y la torta también ¡Ey! ¡Ya está por llegar la abuela! ¡Ya estamos listos! El cumpleaños de la abuela Cumpleaños feliz El cumpleaños de la abuela Muy feliz ella se pondrá Tenemos la comida y las velas también Le vamos a cantar ¡El feliz cumpleaños! La torta está lista, qué rica se ve Llamemos a la abuela ¡Vamos! ¡Llamemos a la abuela! Mi abuela está viniendo, se sorprenderá La emoción no puedo ocultar ¡Feliz cumpleaños! le vamos a decir La abrazo fuerte y bailamos las dos ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Eres muy especial! El cumpleaños de la abuela Cumpleaños feliz El cumpleaños de la abuela Muy feliz ella se pondrá La abuela se sorprende ¡Qué feliz se ve! Globos de colores Por todo el salón No puede creerlo ¡Se ve genial! Es para festejar ¡Tienes un año más! Llegó el momento Hay que probar el pastel El pedazo más grande ¡Yo quiero comer! Es tan deliciosa Quiero un poco más Mi abuela me quiere ¡Qué feliz está! ¡Le gusta la torta que le hicimos! El cumpleaños de la abuela Cumpleaños feliz El cumpleaños de la abuela Muy feliz ella se pondrá La abuela me quiere El cumpleaños de la abuela El cumpleaños de la abuela El cumpleaños de la abuela U lesbola no salió ¡Rechala! ¡No se pone la abuela